Tres cabecillas de un grupo neonazi que se promocionaban a través de una cuenta en Facebook, fueron identificados por la policía, son los mismos que en el año 2009 fueron detenidos por posesión ilegal de armas. Javier Alea Gornejo, Armel Torresen e Israel René Lía Barreto son los tres estudiantes que la policía identificó como los presuntos cabecillas de un grupo neonazi que a través del Facebook se encargaban de reclutar a jóvenes afines a su ideología. En las redes sociales publicaban orgullosos estas fotografías, vistiendo polos rojos con lesbástica nazi y rindiendo honores a Adolfo Hitler. El 2009 Javier Alea Gornejo y Armel Torresen, acompañados de Adolfo Miranda Merino, fueron detenidos y llevados a una comisaría de ventanilla cuando en plena madrugada hacían prácticas de tiro sin autorización cerca de la refinería La Pampilla. Los jóvenes estudiantes de las Universidades Católica y de Lima realizaron disparos con una pistola Taurus calibre 22 y con una carabina de aire comprimido. Se les halló 80 municiones, 300 balines, dos banderolas de color rojo con el símbolo de la esbástica nazi, tres brazaletes de tela roja y blanca con el mismo símbolo, una cámara fotográfica, una boina y dos pasamontañas negras. La Fiscalía los denunció entonces por el presunto delito contra la seguridad pública y peligro común. Sin embargo, hoy estos jóvenes siguen promoviendo sus prácticas racistas en un país como el nuestro, donde ser nazi suena por demás paradójico.